¿Qué tal el marco del Campín, la hinchada de Santa Fe en tu primera visita? No, la verdad que increíble, la verdad que la gente es un marco muy lindo, muy importante, la verdad que también demostró mucho cariño hacia el equipo, así que nada, contento, disfrutando de estos momentos y bueno, tratando de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué tiene que mejorar Independiente Santa Fe para ser efectivo con goles? A ver, creo que esta semana fue muy positivo, fuimos a Tunja, una cancha muy complicada, donde el campo de juego no era muy bueno y se ganó. Después fuimos a Bolivia, no lo dicen Bolivia, pero es complicado, también una cancha complicada, jugándote una clasificación de Libertadores, ganamos 3-1. Hoy nos encontramos creo con un millonario muy defensivo, muy mezquino, que por ahí no se le podía entrar, así que creo que el equipo va de la mejor manera. ¿Cómo te sentirías más cómodo trabajando solamente con un delantero en punta o con dos? No, no, de las dos maneras, eso es relativo, la verdad que me siento cómodo en la posición donde me toque jugar, eso ya es decisión del técnico, no mía. ¿Puede estar tranquilo Santa Fe con ese marcador que se trajo de Bolivia, 3-1? Yo creo que es un marcador importante, tampoco hay que relajarse, el partido dura 90 minutos, hay que jugarlo, pero bueno, creo que es un 3-1 de visitante, es muy importante y muy ocultado.